En México, en este infinito tú traes un montón de material historiático para presentarles ese coche de la industria nacional y algo que se está mandando en su sienes, en la industria de la industria de la música. ¿En algún momento se ha respondido a ese tipo de problema con una colaboración? Sí, llevamos muchas colaboraciones hechas. Lo que te decía antes, el infinito duets es un proyecto que hacemos con nuestra compañía de Universal Music, y es un proyecto donde estamos cantando los éxitos de Mocedales con más de 50 artistas de todo el mundo. En este momento han salido 20 duetos, y han salido duetos con Gloria Trevi, con el grupo Morat, con Lucero, con Indivo, con Árazo Roja, con David Vizgal, con Río Roman. Y, sobre todo, este año hemos inaugurado el año que es el 50 aniversario de la canción Eres tú, cuando ellos fueron a Eurovisión, y hemos hecho un dueto con Clácido Domingo que se estrenó en enero. Seguimos con otro dueto en nuestra visita a Venezuela en el mes de marzo, estrenando una canción que se llama Venezuela, con otro cantante venezolano que se llama Carlos Baute, y son todos estilos diferentes a los ciudades. Hemos continuado y hemos sacado el último que se llama Pan de Lingua, que es otro de nuestros grandes éxitos, con Mijares, que ha salido hace un par de meses. Ahora sacaremos más y de aquí al Auditorio Nacional quedan muchísimas sorpresas discográficas por salir. Por lo tanto, el Infinito Duets va a salir con muchos mexicanos, y me he olvidado de muchos otros, pero que también han participado. El de Beto, Ana Bárbara, no sé si, es que son muchos. Lucero, Emanuel, Pedro Fernández, es que hemos hecho muchísimos duetos. ¿Hay alguno que no se ha podido completar de una artista que todavía no se presenta? Miren, ese que no se ha podido completar ya está grabado y saldrá. Por favor, saldrá. Gracias. Muy buenas tardes, este lado. Gracias, buenas tardes. Adiós de hoy un gran concierto. Y bueno, hace un año platicamos justo en el Auditorio Nacional con ustedes, que venían por parte de la gira que se hicieron el año pasado, y bueno, ahorita están de regreso, con una nueva propuesta y hablando con un sinfónico y con una mezcla, si bien van de la mano los géneros de música, como de los panchos, ¿cuál sería la expectativa que nosotros podemos tener de esta mezcla de música y aparte hablando de que viene con un sinfónico? Pues las expectativas, vamos a recordar a todos los temas más conocidos de la parte del pasado, que venían los panchos, y vamos a hacer un reporte con los temas más importantes concedales, y vamos a hacer música mexicana, y como ha dicho tu compañero, está grabado también, y vamos a hacer algún tema inédito que compuso por nosotros Jacobo Cantelón, y esa es un poco la expectativa que tenemos, va a ser un show donde vamos a colocar también al maestro Armando Manzanero, yo creo que ha sido un show muy bonito y que nuestra música vale la mano. Sí, además la gira sinfónica que nosotros hemos puesto en marcha ya en muchos países, nosotros en el 3 de marzo la inauguramos por este año, ya hemos hecho antes en otros países, y aquí en el auditorio nacional tenemos un disco que se llama Mostrade Sinfónico desde el auditorio nacional, pero tenemos un disco, esta gira la empezamos en Venezuela con una orquesta formidable, y después recorrimos Costa Rica, Guatemala, Colombia, muchos países, y la macuerra esta, que funciona muy bien, con lo sinfónico pues engrandece todavía más, los arreglos son muy buenos, aún más arreglos con los mexicanos, con nuestro director musical, y la verdad que yo creo que lo que va percibido el público es por un lado las canciones de siempre emocionadas con ese blues sinfónico, las canciones icónicas de los boleros históricos cantadas por nosotros, y después la música de trío, la música de trío que ha nacido en México y que todos los mexicanos han exportado al mundo, y sobre todo de las voces que los han hecho internacional, yo no tengo que descubrir de los mexicanos que nacen de trío Los Panchos, pero han grabado en inglés, en grado, en francés, en inglés, y en España concretamente, la canción, si tú me dices, fue el éxito y el disco más vendido de la historia de la música de los años, del 75 al 80, en el estadio del Atlético de Madrid, que era el entonces Calderón, en el Calderón, pues eso era una multitud cantando la última canción icónica de los panzos que era el siglo XX, que es un bolero que en España lo saben, yo creo que hasta los niños que van a nacer ya saben el siglo XX, por eso que los fundadores están fallecidos, pero que este señor, con 80 y tantos años, esté excelente físicamente, y sobre todo, siga cantando en los tonos originales de los 50 años, es un prodigio, y ese prodigio es mexicano. ¿Qué tal? Aquí a su izquierda. Hola. Bienvenidos a México, soy Lucio Alonso de Locuencia, y quisiera preguntarles, sus fans de hace 30, 40 años, los recuerdan hasta la fecha con muchísimo cariño, recuerdan sus temas y demás, pero ¿cómo les ha ido, cómo nos han venido a recibir las nuevas generaciones con su música? Es un corte romántico, ¿no? Que los jóvenes actuales, quizá no se les da tanto esto del romanticismo. Bueno, quizá no se les da tanto, pero quizá también estaban perdiendo, ¿no? A entenderlo. La verdad es que damos mucha suerte, porque tanto en nuestra tierra como aquí, vemos en los conciertos mucha gente joven, que de verdad no dan la talla de lo que se sale, que no nos escucha. Yo cuando estoy con gente joven y se habla algo de lo que trabajo, yo siempre digo lo mismo. Tú, o sea, alguien joven, dice eso, entonces, tú no te acordarás, pero tú dirás tu abuela o a tu madre o a tu hijita, si conoces lo que funciona. Y inmediatamente, es que es cierto que no ganas de verlo, porque es que me doy cuenta que gusta a mi familia, pero que yo no conozco lo que hace. Entonces, poquito a poquito se van reciclando. Y bueno, si se contestaron en esta otra. Sí, nos hemos acercado a todas las interacciones precisamente con eso, con estos duetos, que la gente que sigue Morat, que tienen 21 años, nos escuchan a nosotros y saben que existimos. O la gente que sigue a Gloria Previo, la gente que sigue a David Bisbal, la gente que sigue a Anato Roja, a Bárbara, a Río Roma, a tanta gente joven, para que no sea el más. Entonces, eso ha servido para refrescar la memoria y que gente joven diga, anda, si existe ahí un grupo polifónico, porque no somos dos, tres. Es un grupo de seis personas que hace la polifonía y que además trata de preservar la polifonía con la misma calidad de cuando empezaron. Empezaron ocho. Después de seis, siete. Después de seis. Y hemos querido mantener los seis, porque es cuando más riqueza polifónica se le puede dar a las canciones. Si fuéramos dos, pues seríamos un dúo, pero Mocedales siempre se les ha conocido por lo que son. Es un grupo de seis personas, jóvenes como ve, hombres y mujeres que tratan de cantar con independencia de los espacios temporales, a la vida, al amor y a cualquier cosa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén Abastirra, El Punto Crítico. Me gustaría preguntarles, a pesar del gran éxito que tienen en España, por supuesto aquí en México, algo que les haya, que esté faltando por allá, que estén sus planes para este 2023, que sientan que están como que pendientes. Gracias. Muy particularmente en Ruiz, lo que decían los demás. He hecho falta hacer unas colaboraciones con gente de nuestra tierra, con gente de ahí. Hay mucha gente que encanta muy bien, igual que he hecho colaboraciones con gente aquí en México, todos son de diferentes países americanos. Pues me gustaría que se siguiese haciendo lo mismo que Anato Roja ha salido ahora con esto. Hiciéramos alguna otra declaración con señores. Tenemos algunos españoles, pero a mí me gustaría que haya alguna otra gente que me gustaría que pertenece también a este infinito. Sí, españoles. Nosotros hemos cantado por Anato Roja con la Luz Duarte, y la última canción que grabó otro español con nosotros, que se sirvió a los dos meses, esperemos que no pueda haber cantado con nosotros, ha sido Carlos Marín de Il Vivo. Y la verdad que en todo este proyecto de conocida es un finito mucho, contamos con mexicanos, colombianos, adeptivos, cubanos, españoles, pero principalmente mexicanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es aquí en México. Mi nombre es Jesús Barra, soy de Bariomor, y quería preguntarles cómo se sienten al saber que su música ha incidido en los recuerdos de la gente. En mi caso muy particular, mi madre me despertaba el día de cumpleaños con su canción en la brilla hacia el amor. Entonces, para mí es grande, cuando uno es niño no lo comprende, pero crece, y entonces todo tiene sentido. ¿Cómo se sienten cuando, ahora que usted decía, que las más generaciones van aprendiendo a saber qué es el romanticismo, al conocer estas pequeñas anécdotas sobre su música, que han recibido muchas generaciones? Pues felices, felicísimos, porque creo que pocos grupos tienen esa dicha, ¿no?, de llevar tantos años en los escenarios y de tener tantos grupos diferentes. y ver estos de diferentes edades. Entonces, esto va a contribuir un poco el tema de los duetos, y nos decimos intensamente gratificantes, o sea, es maravilloso cuando vas a un teatro y ves esas generaciones aumentas. Y cada vez, gracias a Dios, más. Aquí estamos muy contentos.